El Evangelio de San Lucas Hermanos y hermanas, recibamos hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versos 5 a 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Convertirá a muchos al Señor. Pero Zacarías replicó, ¿y cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y para darte esta buena noticia. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, consiguió Isabel, su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué anuncio tan formidable le da el ángel a Zacarías. Tu mujer va a tener un hijo. Pero Zacarías empieza con sus dudas. Pero yo no entiendo, pero cómo será. Pero será posible, ella es de edad avanzada. Pero cómo serán las cosas. Empieza a poner dudas, tropiezos, preguntas. Es lo que nosotros hacemos ante Jesús. Pero será que es verdad. Será que estas cosas son realidad. Pero será que Jesucristo en verdad es nuestro Salvador. Él será el Emanuel. ¿Será que será posible? ¿Será que es verdad? Es entonces toda una realidad de la vida. Hoy pidámosle al Señor que nosotros, como Zacarías, no entremos en dudas ni en miedos. ¿Que hay pandemia? Pues sí. ¿Que saldremos de ella? Pues de seguro. Pues que seguirá la vida. Eso es indiscutible. Por lo tanto, pidámosle al Señor más fortaleza, más fe, más luz. Y sobre todo creer que Él es el Señor de lo imposible, de lo bello, de lo majestuoso. Que su amor por nosotros es tan grande que como a Zacarías, no solo nos promete, sino que nos regala los dones de su amor. Por eso, vamos preparando la Navidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!